Cerca de 302.000 regiomontanos hicieron cita en el macro desfile navideño que tuvo a bien organizar el municipio de Monterrey. En el primer cuadro de la ciudad se lo informó Margarita Arellanes Cervantes, alcaldesa de Monterrey. El desfile estuvo compuesto por 46 globos gigantes de figuras clásicas como Bupelle, la galleta de jengibre, Santa Claus, Superman y Batman. Margarita Arellanes Cervantes Margarita Arellanes Cervantes, alcaldesa de Monterrey. 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 Gracias.